Y ahora una exclusiva más de la irresistible Pertita Sonidera Hasta Queens, Nueva York Y todos los irresistibles Siempre con el grito de guerra Salucito, 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 negra Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca No sé estar sin ti Te amo Y ya llegó El Irresistible Mayor El que representa en Brooklyn A Los Irresistibles Ese Role Mix Y nos vamos Con el Irresistible Alex Coyol El sonido Emoji Latino Allá en Pasei New Jersey No, 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 no Quiero perderte Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte No, 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 no Tener Y sin ti, te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te llémonos a estar Y sin ti, te amo Y esta se va hasta Bronx, Nueva York Con la inolvidable Sofía y su amorcito Leo No te vayas nunca, te amo